El oso polar, la cebra, la granja, la sabana, el bosque, un lugar muy frío, el gato, el gatito, el gato, encuentra mi bebé, el gatito, el zorro, encuentra mi bebé, el osito, oh no, inténtalo otra vez, encuentra mi bebé, el zorrito, muy bien, has encontrado a mi bebé, un lugar muy frío, ¿quién vive en un lugar muy frío? El oso polar, muy bien, yo vivo en un lugar muy frío, juguemos otra vez, retira la ficha, un lugar muy frío, ¿quién vive en un lugar muy frío? El lobo, muy bien, yo vivo en un lugar muy frío, el leoncito, el leoncito, ¿dónde vivo? La cebra, encuentra mi bebé, la cebrita, muy bien, muy bien, has encontrado a mi bebé, el pollito, encuentra mi mamá, la gallina, muy bien, has encontrado a mi mamá, la sabana, ¿quién vive en la sabana? El elefante, muy bien, yo vivo en la sabana, la granja, ¿quién vive en la granja? La vaca, muy bien, yo vivo en la granja, y rec bulbige en la sabana... ... ... ... ...